y que si se muere se va para el infierno porque cree que hay tantas sinvergüenzadas en las iglesias aún altares corrompidos, porque cree usted porque hoy solo le hablan bonito le hablan de prosperidad, le hablan de bendición le hablan solo del cielo pero y que con el infierno le hablan solo de bendición pero y que con la maldición para los rebeldes le hablan de un Dios de amor pero y que con Hebreos 11 29 que nuestro Dios es fuego consumidor aquí hay gente exactamente ahorita que si ahorita se muere, para el cielo no van pero les han hecho creer que si van para el cielo les han hecho creer, mire hermanos hay veces que las iglesias están llenas de marranitos, están llenas de puercos en las iglesias, pero les han hecho creer que esos marranitos son ovejas las que están ahí y a veces no son ovejas son marranitos los que se están revolcando en el lodo son marranitos como dijo Jesús en Mateo 7, 6 no den lo santo a los perros ni a los marranos porque no sea que se volteen y los pisoteen quienes son esos perros quienes son esos marranos de los que Jesucristo habló son de aquellos que escuchan la palabra pero en vez de reflexionar cambiar y arrepentirse se molestan con el predicador esos son los perros que están en las iglesias como critique ese hombre dice ese como critica dice como le he dado duro a las pobres ovejitas la palabra no es dura para las ovejas es dura para los cabros que están en las iglesias así que si usted siente duro esto usted no es una oveja usted es un cuernudo que está en la iglesia ya cambiaron las caras hermano algunos se le quedan viendo así a uno como que fuera con cara de bandana así mire usted ya quisieran tenerlo uno a la par hermano para sonarle hermano ay 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 pero mire para acá yo prefiero que la mayoría de ustedes se quede carotón conmigo por una verdad que le dije y que no se vayan a ir al infierno por una mentira que les traje ahora viene Pablo y le dice si alguien les predica un mensaje diferente sea maldito sea anatema ¿por qué? ¿por qué? porque dice 22.18 de Apocalipsis que a la Biblia ni se le quita ni se le pone ni se le quita ni se le pone lo que es es y lo que no es pues ni modo mis hermanos ahora mire para acá ahora la mayoría de iglesias campañas se están predicando temas diferentes a lo que la Biblia enseña por ejemplo se para el predicador y dice hermanita entre más grande tu billete más grande va a ser tu bendición si tú das uno día 5 Dios te da 10 si tú das uno día 20 Dios te da 40 si tú das tu moto Dios te da un carro y si das tu carro Dios te da una casa y la gente amén aleluya gloria a Dios y que pasen primero los que van a pasar con el billete de decir ahí va el montón de atarantados haciendo fila mi hermano y que pasen los días 200 hay otro montón de atarantados y que pasen los días 20 hermano lindo ¿sabe por qué le digo que esta gente es ignorante? porque dice Jesucristo cuando tú des tu ofrenda que nadie sepa lo que tú estás dando porque cuando tú das en secreto tu padre te recompensa en público pero mire hoy como hermano la gente hace las cosas para hacer vista hoy las radios las iglesias se escucha el montón de fariseos anunciando hermano deje de estarse anunciando anuncia a Cristo que yo vengo de allá que voy para allá y que le importa a la gente y usted anuncia a Cristo hombre Cristo se va a encargar de exaltarlo a usted exalte a Cristo y Cristo lo exalta a usted pero mire cuánta gente permanece